Descubren una nueva especie de gigantesco dinosaurio carnívoro en Argentina. Este depredador pertenecía a una oscura manada de dinosaurios que habitaron en Sudamérica. N equipo de paleontólogos de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, y del Museo Carnegie de Historia Natural de Estados Unidos, ha presentado esta semana los resultados del estudio sobre el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio que habitó hace unos 85 millones de años la actual región argentina de Patagonia, informan medios locales. Se trata del Tratagenia Rosalesi, un depredador de aproximadamente 9 metros de largo, cuyos fósiles fueron encontrados en la provincia de Neuquén. Estos dinosaurios tenían cráneos proporcionalmente largos, bajos, con muchos dientes afilados y dentados, huesos llenos de bolsas de aire como las de sus parientes modernos, los pájaros, y extremidades anteriores más impactantes, largas y poderosamente musculosas con garras gigantescas en los dos dedos internos de cada pata, afirmaron los responsables del descubrimiento. El Tratagenia Rosalesi era una especie perteneciente a los Megaraptoidae, una oscura manada de depredadores que habitaron Sudamérica y Australia durante las etapas media y avanzada del período Cretágico, el último período de la era de los dinosaurios. Los Megaraptóridos probablemente fueron los depredadores más grandes y mortales en el sur de América del Sur desde hace al menos 95 a 85 millones de años, detallaron los paleontólogos de la Universidad Nacional del Comaue. Asimismo consideran que el Tratagenia Rosalesi podría ser el Megaraptórido geológicamente más joven que se haya encontrado en cualquier parte del mundo. ¿Qué opinas de esta información? Espero tu opinión en los comentarios. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte. Y darnos tu comentarios. Regálanos un me gusta. Compártelo con tus amigos en Facebook y Whatsapp.